EN EL CAPITULO ANTERIOR Kenny... ¡Kenny! 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 Espera, ¿sabes a este tipo? ¿Estamos en tiempo? ¡Que ahora falo! ¡Que bonito! Que voy a llorar y todo, me cago en la puta ¡Y seguimos pa'lante! Ok Muy calentico Todo muy calentico Ok, mirad el mapa ¿Que tenemos aquí? Interesante Son putas rayas rojas No las entiendo, ¿eh? Nunca fui al colegio Me quitaron de pequeño Esos malditos zombies Esos zombies de mierda me hicieron dejar el colegio ¿Y por qué hablo como una vieja? Si tendré que tengo diez años, doce ¡Hola! Vi luces No hay muchas chances Nos quedamos en la noche Pero estamos seguros aquí para la noche, ¿verdad? Si, si, tú vas a dormir Mira que... ¿Vas a hablar con ese hombre, Walter, ¿verdad? ¿Qué dijo? ¿Vas a decirlo? ¿Vas a decirle algo sobre nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado Él mencionó a alguien más ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién? Su amigo Su nombre es Matthew Mira, no me importa lo que dijo ese hombre Nos quedamos aquí la noche Solo hablar con los demás El resto de ellos Ellos confían a ti Vea lo que puedas encontrar Voy a ir a encontrar ¿Por qué? No me siento tan bien Eso es malo Solo necesito algo para entrenar Y la gorda esta, y yo Que sí, que estás embaracadito lo que tú quieras, y yo pero que eso no... Eres estúpida, eh A ver, la puta esta quería un ángel Vamos a coger el ángelito los cojones Vamos a coger el ángelito los cojones Voy a poner en el árbolito Ahí, penetra por el áno ¡Ea! Ya tienes tu ángelito Ella parece muy genial hermoso hermoso me encantaba este momento sabes, ahora que tus amigos están aquí este lugar está empezando a sentir como una real casa matthew y walter son increíbles sinceramente es peligroso ser este tipo pero no pueden ayudarlo espere hasta que encuentres matthew es un personaje real donde es matthew? oh, le gusta ir a... son largas, él y walter usamos vacaciones aquí debería volver pronto y quería preguntarte si Kenny parece diferente a ti? no lo conocía antes y bueno estoy curiosa tiene buenos días y malos como todos otros no lo he notado oh, bueno déjame saber si lo haces bueno, ustedes tres han estado ocupados Kenny, ¿no es genial? lo he hecho creo que puedo manejar, Ken dije que lo he hecho siempre tiene que jugar al señor pero te diré cuando lo conocí él no podía levantar un volante ¿por qué no vas a ver si tus amigos están listos para el comercio, Clementine? no 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 Y al mismo tiempo, ya me siento un poco menos soledad. Si, pues te quedas tú sola con él. A mí me dejas de joder, eh. Que madre mía, la marrana como la estás jodiendo. Ella está chiquiendo. ¿Quieres escuchar? ¡No! Esa comida huele bien, ¿eh? Venga, a ver, voy a hacerme la... 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 la amistosa, pero... Ella va a ser un corredor. No, ya lo sé, ya lo escuché. ¿Quién es, entonces? Nadie se descubre cómo me matará. No sé qué hacer. No puedo creer que estoy preguntando a una pequeña chica por consejos. No... no habría visto nada. Ahí está mi hombre. ¿Estás bien, bebé? Sí, claro. Sí, sí. Yo me quedo con ella, pero tú no, creo. Ya sacaremos trapos sucios, gorda. Mira, la primera en sentarse. Si es que es gorda, eh. Me cago en Dios. ¿Estás bien, hombre? Sí. Solo... Quiero... 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 No me hagas esto, tío. A ver, yo tengo que poner mal día con Kenny. Las cosas como son. Lo siento. Aquí vas, Clem. Entonces, Clem, estábamos hablando. ¿Cuál es el problema con el niño? ¿Y cuál es su nombre? ¿Luke? ¿Él en cargo? ¿Lo confías? ¿Lo confías? Kenny, por favor. Cerita, no sabemos a estos chicos. Se parecen bien. Me gusta. Es un buen hombre. ¿Lo confías con tu vida? Creo que sí. ¿Ese hombre? ¿El Big Al? Dice que estaban en la rueda. Algunas personas están después de ellos. Bueno, no tienes que preocuparte de eso no más. Ellos van a ir mañana y puedes quedarte aquí. Absolutamente. Adiós, tú quedas con nosotros por lo largo que quieras. Ella está quedando bien. Gracias. Por supuesto. Esto es como un sueño. ¡Dios mío! Estoy tan feliz ahora mismo. No lo puedo decirte. Hola. Hola. Espero que te guste la comida. Oh. Es... Es genial. Gracias. Peaches and beans. Great for nutrición. Not too great on the way out, though, I tell ya. Hehehehe. 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 So... It's Luke... And... Nick. Luke and Nick. You guys sure do look like a match. What's that supposed to mean? I'm just saying you look like good friends. That's all. So... What was your plan here? Hold out for the winner? Actually, we were thinking of moving on. Somewhere up north. You ever heard of a place called Wellington? 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 What the hell is that? A place. Yeah. Krista and I were going there. It's supposed to be a big camp up near Michigan. Michigan? You got a hearing problem, kid? Yeah, Michigan. Think about it. Fresh water, lots of land, and cold ass winter so the walkers get slow. Sounds like bullshit. Listen, Vanilla Ice. I don't know what your deal is, but you're more than welcome to take off in the morning. That'd be just fine by me. What's the deal with these guys, Clem? Hey, fuck you, buddy. It's fine, Nick. We're not staying. She's staying. Huh? Excuse me? You heard me. Luke, listen to him. I have been, but... Kenny's my friend. Okay? Relax. There's no need for this. Now look, we've all had a long day. Please eat. Let's relax, okay? Pass me that can, Duck. Duck? Huh? Duck was his son. Hey, Clementine. Would you, uh, lend me a hand outside for a moment? Uff. Qué putada, tío. Pobre Kenny. Qué mal lo pasó. Uh, I'm sorry about that. You know, I used to be a teacher. And I remember what it's like to be caught in the middle of two clicks. Eh? I suspect they'll find common ground soon enough. It may take a little time, but that's just how these things work. Everything will be fine. Listen, listen, relationships are like any machine. You don't throw them out when they break down. You get your hands dirty, and you grease the wheels. I want to stay with you and Kenny. Then stay, you shall. I know that'll please Kenny. I miss him. And he missed you, I can assure you. I say the world is over. I'll tell you a secret. It's not. People are more political now than they ever were before. In the end, we can't change the world. All we can do is continue to learn from each other. To empathize and use our heads. All war is a symptom of man's failure as a thinking animal. Steinbeckin. Have you read him? Nope. Well, we have plenty of time to catch you up on your reading. My partner Matthew is amassing quite the literature collection. I think you'll like him. In any case, the point is, as long as we have our wits about us, we can always make the right choice. Right? Right? Me cae bien este hombre. Usa la cabeza. Es un poco happy, pero... Por lo menos no se la verla oye. You can talk to me, Clint. There's almost nothing you could tell me that would surprise me. I can promise you that. I'm just worried about the people chasing us. You're safe now. Don't worry. Matthew will be back soon. And everything will be fine. Hey kids. What are you two talking about? What's going on Kenny? If he doesn't leave with the rifle, no. What the hell? Being from Florida, I would imagine you know all about politics, Kenny. Man, I know one advantage living in the apocalypse is not dealing with that shit no more. I was just gonna check the windows round back before this storm hits. Give us a hand? Sure. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go down there. Of course. Why don't you come in? Miss... Bonnie. Bonnie, me suena. Walt, I don't know. You're just gonna let her in like that? It's fine, Kenny. We don't know this girl. Then we'll have to get to know her. Ah! How much damage can this poor woman do? Check her for weapons. Yeah. Thank you. Really? But that storm will be on us soon, and I have to get back to my family. I'll bring something else to you. You don't have to do that. No, no. It's fine. But what about your people? We've got plenty. Mistake it. We'll be right back. We'll be right back. The DLC you have on the channel, too. It's very cool. Paso desapercibido en comparacion con el primer juego, pero esta muy chulo. I have a little girl like you. How old are you, sweetie? I... I don't know. Toma! Here you are, miss. This is too much. Don't mention it. I don't know how to thank you. Just help someone else down the line. Thank you so much. I'll be going now. Stay safe. You too. You too. Clam, go inside and get to bed. Walt and I have to talk for a second. What the hell? No. 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 Tengo que decirte algo. El cara en la pared fue amigo Walter. ¡Mierda! Sabía que algo estaba fuera, entonces le pregunté a Sarita sobre su amigo. Ahora están todos preocupados que no está aquí. ¿Qué vamos a hacer? ¡No, tío! ¡Mierda! ¡Mierda, mierda, mierda! Tenemos que mantenerlo quieto. Quiero decir, ¿quién sabe lo que haría si lo encontrara? ¿Qué tal si se descubra de alguna manera? ¡Mierda! Pero, ¿sabes? Pero, ¿sabes? Solo debemos lidar con eso entonces. Ahora, ¿ahí aún tienes ese cero? Porque si es Mathews y Walter se sienta, él va a poner dos y dos juntos. Es con las otras armas. Bueno, pues, ¡ahí lo sacarlo! Y yo voy a encontrar Walter y voy a ir a interferencia. Oh, y, uh... Quiero tener cuidado con Nick. Estoy aquí. ¿Qué tal? Oh, uh... No, nada. Man, I just wanted to... Check it, see if you're okay. Luke. Díselo. Hey, if there's something going on, I want to know. No, just go back to bed, Nick. No, no puedo esconder esto porque va a ser peor. Oh, Jesus. Oh, God. God damn it. Hey, Nick, shut the fuck up. I can't, man. I can't. Do not fucking blow it. Blow it. It's over. I have to tell him, Luke. What? No, you can... Hey, Nick, you cannot do that. Are you fucking nuts? I got to. I can't live with that on me. Okay, I hear you, but fuck. I mean, fuck, man. Do you know what he's going to do? A ver, a ver. I can't live with that on me. Jesus. I can't handle this. No, que le faltaba al pobre hombre, ¿sabes? No, que le faltaba al pobre hombre, ¿sabes? No, que le faltaba al pobre hombre, ¿sabes? No, doy that thing. All right. Que putada, tío, el pobre Matthew. Mira, es que era bueno, ¿eh? Es que lo dijo él. Soy bueno, soy bueno. Oh, mi mochila abierta. Y el cuchillo no está. Es que se ha ido. ¿Estás bien? Se ha vuelto loco. Dime que no se ha vuelto loco. Mierda, tío. No, no, ya no merece la pena mentir, ya es. Es que hemos matado a Matthew, tío. Que este tío era pura bondad. Y por eso se mantenían tan bien. Ahora van a volverse locos. La hostia. Es un poco tonto, pero es buena gente. Dime que lo hiciste. Just tell me son, tell me what happened From a distance it looked like anyone I thought he was going to shoot my friends And I shot Matthew It happened real fast I didn't know if I hit him but I did And I didn't mean to Do you know what you've done to me? Do you have any idea? I didn't mean to I'm so sorry, I'm so sorry Walter Relax me, Walter, okay? You're a good guy You're a good guy Walt, what's going on? The storm's got it spinning out of control That sound's going to draw walkers We've got to shut it down now Nick, help me Carry the guns Guns? That thing's a damn dinner bell Go on, go on, go on Go on, go on, go on ¡Suscríbete al canal!